No olvides que te dejamos debajo en la descripción los horarios adaptados a tu país de los vídeos que más te gustan de nuestro canal Un buen truco es darle a la campanita pero no siempre funciona bien Así que no dependas de YouTube sino mejor de tu memoria Así podrás ser el primer comentario, gracias Hola figuras, soy Mirote Y yo soy Blancana del canal de Mirote y Blancana Y estamos aquí en asesino, sheriff o inocente Vamos a ver que tal se va el mapa Me encanta este mapa Blancana, te puede tocar asesino, inocente o sheriff Si eres el asesino, mata a la gente, inocente o huir Y sheriff, a tal Mira, no serás tú la da culpable, ¿no? Blancana Puede, puede, no se puede decir nada, Mirote No se puede decir nada, ¿no? Seguro que eres tú No se puede decir nada Aquí cogiendo cositas también Yo cogiendo monedas, pero cuidado que hay mucho sospechoso por aquí Hay un tío que me está siguiendo y no me gusta nada Este tío, este tío, que me está siguiendo todo el reto Seguro que es este Que me está siguiendo Mira, he intentado matarme Socorro He escuchado, he escuchado una Si, si, es que hay un tío que está intentando matarme todo el reto No me, no me gusta nada el andar de la perrita A ver, a ver, a ver Buah, este es el gorro, este es el gorro Ah, es una mujer, va a ver, este es el rubio Ah, ya la veo con el cuchillo Es una chica, la rubia La chica, la rubia, corre, corre, mirote, corre Corre, 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 corre Ahí viene, ahí viene Es la rubia, es la rubia Estoy viendo muertos aquí Es la rubia Es la rubia, es la rubia Oh, me ha visto, me ha visto Voy a huir Ah, me ha matado La rubia me ha matado La cara a ti también te ha matado, ¿no? Pero no sé si ha sido la rubia que ha sido Sí, no, la rubia Bueno, aquí estamos Ah, no, lo ha matado el Cherry Por eso se ha terminado El Cherry ha matado a la rubia Muy bien, sí, pero a mí me ha matado La rubia, yo no he sobrevivido Bueno, en esta voy a sobrevivir Si hace falta seré el asesino Vamos a ver ahora que nos toca Vamos a ver, vamos a ver Como me gusta El verano Ya está Blancana, no te metas conmigo No suenas tú la asesina, ¿verdad? Puede Siempre lo mismo Puede, puede Voy a poder revolver la mano Que nadie se meta conmigo Blancana, no serás tú la asesina, ¿verdad? Puede Te acabo de ver con el cuchillo ¿Qué dice, mirate? Toma Toma Pero tú eras Cherry Claro Toma ¡Has ganado! Blancana Eres la asesina Más lamentable que ha habido en la historia Inocente gana No ha habido ni un crimen Blancana Eres la asesina Más patética que ha habido en la historia Sí Me invito a ver con el cuchillo Te voy a matar Te vi con el cuchillo Y digo, toma disparo Menos mal que no te dije que era el serif Te lo iba a decir Pero digo, ¿y si es la asesina? Menos mal que no te lo dije Blancana Tú, claro, como tú siempre dices Él es la asesina Y dices, puede Y digo, pues no sé Igual sí o igual no Comienza la siguiente fase, Blancana Espero que no seas tú la asesina, Blancana O el Cherry No serás tú la asesina, ¿verdad? Mírate Puede A ver, hay mucho sospechoso aquí Blancana, te lo acepta, eh Ya te tengo, ya te tengo Mira, no me ves Mira, te que te he dado Sí, ya te veo, ya te veo No quiero problema Solo quiero más meditar Voy a por ti, voy a por ti ¡Ah! ¿Qué testigo que ha hecho? ¿Ha cerrado ahí o qué? No sé si es un cuchillo No, ya nos hubiera matado ¡Ah! ¡Te ha matado! ¡Era él! ¡Alguien me ha matado! ¡Te ha matado, me ha matado! ¡Mírate, me ha matado! Yo creo que era él Blancana Bueno, el Cherry El Cherry asesinó a Angela La asesina Sí, pero a mí me ha matado O sea, ya nada ¿Jugamos otra? Jugamos otra, venga La última, Blancana Vamos a ver Bueno Blancana, no serás la asesina tú, ¿verdad? ¿Puede? ¿Puede? Sí, claro Siempre dice puede Yo voy corriendo aquí Oh, Cherry ¿Por qué no? Yo voy corriendo porque esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta Mucha gente sospechosa por aquí Sí, sí, sí Ay, ay, ay A ver si cojo moneditas por lo menos Va, si lo cerramos de una carcelera ¿Cómo un colegio? A ver qué es ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué hay más? Es un hombre Mirote ¿Estás matado? Sí, es un hombre Es un hombre Vale, yo me voy a esconder aquí Yo me voy a esconder aquí Es un hombre Es un hombre Más para todos O no O ganamos No lo sé ¿Lo viste? Era un hombre No sé No sé Sí, el Cherry Ganamos los inocentes El Cherry se lo cargó ¡Bien! ¡Ganamos! Bueno, pues ya sabes figura Like si te ha gustado este mapa Y otro día traeremos más Ponte donde estás Blancana Aquí Tienes una cara sospechosa Increíble Mira, al lado de esta niña que está volando Espérate Aquí, Blancana Aquí Ponte aquí Ahí Bueno figura Pues ya sabes que en el canal de Mirote y Blancana Disfrutarás todos los días de la semana Like si te ha gustado este mapa Y lo volveremos a traer Y si quieres dejarlo que papas Quieres que hagamos la próxima vez Déjalo en los comentarios Bueno, pues ya sabes que en el canal de Mirote y Blancana Disfrutarás todos los días de la semana Y hoy te vamos a regalar Una pieza Cuidado a la asesina ¡Oh no! ¡Eres la asesina! ¡Me has matado, Blancana! ¡Eres una traidora! ¡Oh, figuras! Ya sabes Figuras Blancana es una traidora ¡Adiós! Blancana Eres una asesina ¡Sí! Pero menos mal que te ha casado Un sheriff rápido ¡Ja, ja, ja!